Tú tienes cuidado, yo tiro los lados Yo soy un soldado, pues soy mexicano Y yo te hablo de frente, tú me hablas de lado Yo no la vendo, yo entrego un mandado Tu vieja prendida, yo se la he pagado Tu marca, si marca, se oye ocupado Pues si ya la conoces, no estés enojado Ya toma bebida de puro alto grado Se quita el vestido, dice que le agrado Como se moja, le digo lavado Tú estás encerrado y rompiendo candados Mi mamá me dijo que no se ha dejado Mi papá me dijo que no se ha disciplinado La camisa de fuera, a veces fajado Soy niño bueno y a veces malvado Yo siempre jalando y tú hay parado El dinero es tu vicio, mi tiempo sagrado Un rollito con vino, dime si he cambiado ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo solo sigo mi destino Estoy dejando el legado Mis días tan contados Forjando mi propio camino ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo solo sigo mi destino Yo solo sigo mi destino